¡Buenos días a todos! ¡Hola Tomasín! ¿Cómo estás hoy, amor? No muy bien, ¿verdad? No. Toma un chis grumpy hoy. Muy grumpy. Muy grumpy. Es que saben que no... Ajá, eso. Quiere él desayunar unas gomitas y eso no es posible. Eso no es posible, entonces ahorita papá se va a encargar de... Eso no es posible. Para que vean que mi Tomasito es como cualquier otro niño, ¿eh? Cuando me dicen, ay, es que Tomasito hace esto, ay, es que Tomasito... Es como todos los niños del mundo. Este... Solo que no voy a grabar el momento, ¿verdad? Por la privacidad del Tomasito y sus derrinches. No hace muchos, pero siento que son como normales en cierta etapa de los niños. El Tomasito ya va a comerse su yogur, ya desayunó un jamoncito, queso. Este... Tampoco es bueno obligar a los niños, ¿verdad? A que coman. Eso sí no está bien. Pero tampoco vamos a comer mejor gomitas, ¿verdad? Entonces hay que también tener mucho cuidado con eso. Este... Los niños saben comer cuándo sí, cuándo parar, pero tú sabes qué ponerles en el plato como papá. Se llegó la hora de tirar esta basura, la basura del mes, vidrios, cartón, botellas de plástico en esta ciudad, pilas. Entonces ahorita voy a mandar a Sergio y Diego. Y Sergio y Tomasito a la lata de leche también va aquí. Días, chicos. Bienvenidos ahora sí a Erika en Japón. Déjenme les cuento esta situación que se va a tornar un poco story time, que estamos atravesando con bastante evidencia, ¿verdad? Que ya se las voy a poner por aquí. Miren, todo comenzó... Comenzó... Este... Hace casi un mes, ¿saben? Hace casi un mes. Porque tenemos un mes de que regresamos de México y comenzó regresando de México. Bueno, resulta que nosotros tenemos un aire acondicionado en casa. Ese aire acondicionado está en la cocina, por lo que da a la calle. Y los otros aires acondicionados, el de la sala y el de la oficina, dan a la parte de atrás de nuestra casa, que es como al mini jardincito que tenemos. Los aires acondicionados sueltan, tiran un poquito de agua. Es poca el agua. Es poca, poca, poca. Y normalmente, pues como están en el patio, como están en la parte de atrás, pues logra mojar nada. O sea, un poquito. Esta casa, por como está diseñada, pues sí tiene el aire acondicionado en la cocina. Entonces tiene que dar hacia la calle. Pero como ustedes pueden ver, la calle está preparada para todo el tema de tormentas, no sé qué. Entonces el agua cae a través de esa manguera por ahí. ¡Wow! Ya, cara limpia. ¡Qué maravilloso es este producto limpiador facial! Súper, se los recomiendo. Si tienen un poquito de tendencia a tener algún brote de acné hormonal por el uso de cubrebocas y demás, se los recomiendo muchísimo este. Si no, cualquiera de los otros que tenemos disponibles en mi tienda de skin care. Bueno, enviós a todo México y Estados Unidos y partes de Europa y Latinoamérica. Bueno, resulta que nosotros siempre poníamos esa manguerita dando a la calle. Y no había habido ningún problema. Hay dos casas más que están igual que la de nosotros. Y bueno, no pasa nada porque pues cae a la calle. Pero nos empezamos a dar cuenta que alguien, que yo le voy a decir vecino porque tiene que ser un vecino, no precisamente los de al lado. Alguien le molestó o le molesta que la manguera esté en la calle. Y se nos la doblaban y la metían, ¿no? A ese barandalito, pero doblada como para que no saliera el agua. O sea, evidentemente ese es un problema para el aire acondicionado. Entonces, Sergio empezó a notar que la manguera se estaba doblando y entrando, ¿no? Entonces creíamos que era algo pues que pasaba porque pues la manguera se dobla. Pero, él empezó muy constante todos los días a ponerla fuera. Y al día siguiente a revisar en la mañana y ya estaba doblada adentro. Y otra vez y otra vez. Entonces, eso nos hizo pensar que era alguien que estaba haciendo eso. Porque la manguera no puede doblarse todos los días. Cuando nos percatamos de eso, pues sí, la verdad fue como muy raro. De que como a quién le molestaría y por qué le molestaría. Será algún jovencito de secundaria, alguien como rebeldón, no lo sé. Pero bueno, pasó como una semana hasta que lo que ya se hizo bastante complicado para nosotros fue que un día amanecimos con la manguera cortada. Debe de haber sido cortada con tijeras o algún cuchillo cortada. Y pues de esa forma ya no puede salir el agua a la calle. Dejo el video. Es este lo que les estamos contando en cuestión. Este es el aire acondicionado que da a la calle. Y aquí es donde cae el agua al piso. Y bueno, este era el pedazo que cortaron. De hecho, era un poquito más largo porque sí daba como más directo hacia acá. Entonces, la otra parte no sé dónde está. Pero bueno, aquí está que lo cortaron o lo dejaron ahí. El que nos puso este aire, el que viene a hacer la limpieza del aire, fue el que nos sugirió que diera así. Porque les digo que hay dos casas más que están igual. Entonces, bueno, ahorita lo que sucedió es que como ya no lo cortaron, entonces tuvimos que, vamos a tener que cambiarlo. Y le pusimos esto para que ya nadie lo pueda agarrar. Un fleje con esta boquilla. Porque sí es importante este, amigos. O sea, esto viene desde acá. Entonces, lo que sí queremos es cambiarlo. Y ver qué vamos a hacer. Ahora voy a ponerme este protector solar, que yo espero este video esté disponible. Espero que sí. Para el Sofifest, que son los descuentos que tenemos en Kirekire. Y este gran protector solar, que les voy a hablar desde el futuro. Porque este protector solar es coreano, pero maravilloso. Bueno, cuando sucede eso, amigos. O sea, ya para nosotros esto es, pues, una gran bandera roja, como dicen ahora. Un gran cuidado. Un gran... ¿Qué? ¿Verdad? Mi primera reacción fue, hay que poner una cámara para saber quién es. Porque evidentemente esto lo están haciendo en la noche. Porque amanecíamos que 8 de la mañana y ya estaba la manguera adentro. Bueno, entonces dijimos, debe de ser alguien que, pues, en la noche. Porque, pues, en el día nos daríamos cuenta por el movimiento. Porque nosotros casi siempre estamos en esta parte de la casa donde podemos escuchar quién pasa, quién pasa cantando. Los niños que a veces pasan llorando. Entonces, podríamos, obviamente, darnos cuenta que alguien está moviendo el aire acondicionado. Entonces, esto es algo que hacen en la noche. Este, que nosotros no nos damos cuenta. Pero que siento que ya te deja una glowy skin. O sea, wow. Así como muy glowy. Entonces, esto ya está llegando a que alguien lo cortó, ¿verdad? Queríamos, entonces, yo le dije a Sergio, yo creo que tenemos que poner cámaras. Este, que evidentemente, pues, ahorita ya no está siendo molesto. Ya no van a volver a hacer nada. Porque ya está corto, ya lo cortaron. Pero si lo volvemos a poner en su forma original, van a volver. Entonces, ahí podríamos tener cámaras. Sin embargo, el tema de las cámaras en las calles. Al menos aquí en Japón, en mi ciudad, en mi colonia. Porque ya había pasado algo similar. En alguna de... Algo no similar a lo que nos está pasando a nosotros. Si no, ya se había pasado algo que requería como las cámaras. No es común en esta ciudad, en esta zona. No sé si en Japón. Pero de verdad no es común que alguien tenga cámaras en su casa. O sea, no es lo común. Normalmente a veces veo muchas noticias en México. Que las cámaras captaron. Pero unas son cámaras de la ciudad. Que sí hay en Japón. De la ciudad. Pero cámaras de casas que graban cosas. Esto no funciona así. Al menos no en mi zona. No en mi ciudad. Y es una ciudad grande. Entonces, poner cámaras resulta ser una acción muy compleja. Y esto se habla de temas o de reglas no escritas. No hay una ley que te lo prohíba. Pero los japoneses se basan muchísimo en leyes no escritas. En un civismo. En un leer el ambiente. Y eso provocaría, si nosotros ponemos cámaras. Pues como molestar. Incomodar a los vecinos que pasan o que caminan. Y sí sería como muy raro, ¿saben? Digo, puedes hacerlo. Porque no hay algo que te lo prohíba. Pero pues por civismo. Sí tendrás como que ir a la policía. Y exponer la situación. Y lo que quieres hacer. Yo estoy súper a favor de hacer eso. Porque probablemente. Ustedes van a pensar. Ah, a lo mejor es muy exagerado de mi parte. Pero los japoneses que hacen esto. Es un nivel muy alto. O sea, para mí es vandalismo. O sea, no es como invadir la propiedad privada. Pero sí es hacernos daño a nuestra propiedad. Desconozco si hay algo que moleste. Que la manguera esté así. Porque les digo que hay dos casas más que están así. Otra vez. No suelta un agua impresionante. Cuando es lavadora. Es el aire acondicionado. Es muy poca el agua que suelta. La suelta directo. A donde la tiene que soltar. La verdad es que no te moja. Solo lo usamos en el verano. El aire acondicionado. Y se usa. Si lo usamos como que 24 o 7. A ver. Pero las veces que no estamos en casa. Cuando salimos. Se apaga. Entonces no es que esté constante. De verdad. No debería de ser un problema. Honestamente. Se me hace súper raro. Que alguien tenga un problema con eso. Y obviamente que esa persona. No va a tener las habilidades emocionales. Para venir. Toca y decir. Vecino. Tengo esta situación. Que me parece que está siendo incómoda. Y explicarnos. Porque claro. Otra vez entra un poquito la cultura. Que es donde yo no estoy de acuerdo. De cómo va a venir a molestarnos. El vecino. A decirnos eso. Entonces. No lo va a hacer. No lo van a hacer. Si fuera otros japoneses. No lo van a hacer. Pero molesta más. Las acciones tan horrorosas. Que hizo esta persona. Este. Que de verdad. Estoy yo asumiendo. Que a lo mejor le está molestando. Pero a lo mejor simplemente lo hizo por. Pues no sé. Porque me parece hasta un poco loco. Entonces bueno. Yo le dije a Sergio. Vamos a poner un antecedente. A la policía. Porque es algo que no está bien. Que haya pasado. Y vamos a poner. No sé si poner. Cámaras. Hablar con la policía. A ver. Ellos como que. Que nos aconsejan. Pero si es como. Por una parte amigos. A lo mejor ustedes también van a decir. Ay. O sea. Hasta la policía. Qué cosas. Pero pues. Gracias a Dios. En este país. O sea. La policía se usa para esas cosas. Este. No porque no pasen asaltos. O robos. O sea. No porque no pase eso. Pero digamos. Que los porcentajes son tan bajitos. Que bueno. Estas cosas. Sí son de las que se tienen que reportar a la policía. Yo. La verdad es que sí. Y en un principio también pude poner a prueba el tema de la ansiedad que yo tengo. Bueno. Que la he estado manejando. Creo que bastante bien en los últimos años. Después de un proceso de un año. Pues. Que sí estuve en tratamiento médico. Y después. Este. En terapias. Y todas las herramientas que he tenido. Para poder entender que. A ver. Esto tiene solución. La vamos a encontrar. Y no estar. Como que todo el tiempo pensando. Híjole. ¿Quién es? ¿No? Y es alguien que obviamente. Pues siento que. Esta vez es la carrera. Y yo a la afuera. Está la bici de Tom. O sea. Es alguien que sabe que hay dos niños. O sea. Saben ese tipo de cositas. Ya les estaré informando. Que nos dijo la policía. Pues. Este. Por lo pronto. Pues. Así está el caso de este vecino. Bastante incómodo. Y. Bueno. Vámonos ya. Que hoy es día de paseo. Oigan. Pues voy a salir. Miren. Ya quedó listo mi maquillaje. Y algo que estaba viendo. No tengo pruebas. Ah. No. Sí. Sí. Tengo pruebas. Este. El protocolo solar que estoy usando. Es como una prebase. Entonces. Me fascina. Es un protector solar. Como les digo. Coreano. Este. Que. Por cierto. Vamos a ir a Corea. En este. Video les quiero platicar. Nos vamos a ir a Corea. Vamos por ellos. Este. Pero. Pero. Voy a salir con los niños hoy. Para que Sergio pueda hacer unas cosas. De su trabajo. De trámites. Que tiene que llenar como unos formatitos. De lo que él ha estado haciendo. Porque. Ajá. Ya vendrá video especial. De cómo ha sido ese año. Estos meses de paternidad. Y la responsabilidad es que él aún tiene. Por estar recibiendo. Bueno. Todavía. Mitad de su sueldo. Este. Porque bueno. Hay que entregar unos reportes. De qué está usted haciendo. Nuestro tren sale como en 15 minutos. Entonces vamos a venir aquí por un poquito. Tom. ¿Qué pasó? De aire. Voy a comprar un snack. ¿Eh? Vamos Tom. Yo pienso que. Vente Tom. Mira estos. A ver. Y este juguito de Tomasito. Y este migiri. Tres cosas. Oigan. Ya estamos esperando el tren. Y no habían visto a este niño. Buenos días tú. Con sus dos dientes. Con que él ya quiere agarrar el biberón. ¿Verdad? Entonces se lo vamos a dar. Este. ¿Cómo está Diego? Bien. ¿Verdad? Y Tomasito. ¿Cómo está? Bien. ¿Y papá? ¿Y mamá? Eh. Hola. Te vamos a dar de tu leche. ¿Verdad? Trae este ventilador incluido. Porque calor todavía por acá. Oigan. Verano caluroso. No sé. Acá abajo. Otoño. Ay. El sueño de Tomasito. Este. Están desarmando. Los desenganchando los trenes. Entonces a Tomasito le encanta. Porque él hace eso en la casa con sus trenes. No sé cuál es el verbo correcto. Para. No sé cuál es el verbo. Pero sí. Los enganchan y desenganchan. ¡Wow! ¡Tranca! Aquí andamos ya en el área de niños. Hay muchos niños. Porque pues ya saben domingo. A medio. Bueno no es medio día. Es como las dos de la tarde. Este. Diego anda jugando con estos que le regaló mi cuñado. Hola. Como que tienes sueño ¿no Diego? O calor. Venía sudando en la carriola. Hola. Pues por acá. Ya acabamos la jugadera. Oye Tom. 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 Tomás. Ven. Enséñanos la alcomanía que te dieron. Estás haciendo un pacto con el Tomasito. ¡Qué bonita! Te la regaló la señorita ¿verdad? Pero tú le dijiste. ¡Uy! Que era. Es del mundo de inglés de Disney. Que aquí es muy popular. El mundo de inglés de Disney hasta cuando yo era niña. Lo existía. ¡Hola! Este nunca lo tuve. Este. Y bueno. Vamos a buscar. Te les enseño. Algo de ropa. Pero necesito que Tomasito me acompañe. Y es que aquí está el área de juguetes. Entonces pues no. Quiero que primero vayamos a ver algo de ropa porque. Bueno. Aquí sigue el calorzazo. Pero en Corea ya está súper fresco. Súper, súper fresco. Entonces pues. ¡Ay! ¡Qué bonitas las bolsas! Entonces. ¡Ay no! Ya. Llegué a la perdición en esta tienda que me encanta. A ver Tom. Tomas. Ven. Míralo. Ven. Entonces este. Pues Diego. O sea. Siento que tengo que revisar. ¿Qué tengo? De otoño. Frillito. Para Diego. ¿Y qué le queda al Tomasito? Yo creo que le queda todavía lo del año pasado. Pero bueno. Hay que ver porque es zancón. Medio apretado. Siento que del peso no tanto. Pero de la altura sí. Entonces bueno. Vamos a revisar esto. ¡Ay! Estoy viendo. Ahí. Bueno. Compré esta ropa como temporal. Porque la verdad es que todavía aquí en Japón. Todo el mes de octubre va a estar con este clima. ¡Ay! Entonces bueno. ¡Ay Tom! Cuidado. ¿Lo pateas? ¿Tiego? ¿O lo pateas? ¿O qué pasó? A ver. Esto lo pateas así. A ver. Tú llévalo por favor. Ok. Ok. Tú llévalo. Y una. Este. Bueno. Y voy a ver algo de comida que pueda llevar. Para Diego. Este. Prefiero llevarle algo japonés. Que andar allá en Corea inventando. Pero igual va. Voy a. Va a probar algo. Supongo. Pero primero tengo que ver aquí. Sí. ¿Has pasado? Estas son las papillas. Es de los siete meses. Arroz con pollo. Arroz chino con. ¿Por qué está pasando? En Solón. Porque estoy escogiendo la comida de Diego. Pero voy a llevar para que pruebe este. Un ratito de juego. Antes de irnos a cenar. Dieguito ya también está como de. Hora de comer. Hora de jugar. Hora de qué. Hora de qué. De qué. De qué. De qué. Ya viene Sergio por nosotros. Arroz. Ay. Este Tomasito. Me encanta que. O sea. Es inevitable que ellos crecen ya con este chip de juegos. O sea. Todos los niños. Este. Pero sí se envidian. Oigan. Sí. Oigan. Llegó Sergio. Al relevo. Este Tomasito está cenando un delicioso udon. Y por aquí. Llegó y hace. No. La verdad es que ya ni les pude grabar. Porque. Ay no. Ahorita. Ya. Este. La verdad es que sí me cansé. Mucha gente. Y bueno. Diego. Le dejamos su comidita. Y listo. Oigan. Y por aquí. Un ramen para el alma. Un ramen para el corazón. Mmm. Es delicioso. Así que provechito. Tenía. Desde que llegamos de México. No habíamos comido ramen. Más de un mes. Tomasito les quiere enseñar un. Un mamá. Fantasmita. Fantasma. Fantasma. Ay. Otra vez. Otra vez. A ver. Le salió en el menú de niños. Cuando lo eligió. ¿Puedes elegir el juguetito? En el menú de niños. A ver. Usted estaba dormido. Híjole. Y Tomasito. Tiene una pila bárbara. No sé si ya es de todos los niños. ¿Qué energía? ¡Hora! Ya, Tom. Vamos. Tomas, pide el elevador. Ya, ya, ya. Elevador, elevador arriba. Bueno, yo no sé cómo explicarles el cansancio que les vengo manejando. Siempre que salgo con los niños sola, no sé. Siento que tiene que ver mucho físico, pero más también como que estar al pendiente de los dos. Un poquito mental. Pero siento que entre más lo hace uno algo, más vas perdiendo como que el miedo. La verdad es que no sé si es miedo, simplemente es como te acostumbras, pues. Ir agarrando práctica. Este. Tomas. Bueno, hoy andas desatado, desatado. Súper activo, Tomasito, ¿no? Así son los niños. A veces siento que esté más niño, niño, pero luego me dicen que las mamás de las niñas. A ver, manifiéstense. Mamás de niño y niña. ¿Quiénes son más activos? Oigan, pues estas fueron las compras que hice. Súper sencilla la ropa porque me gusta la tienda por la ropa que tiene como diseños. Bueno, esa tienda tiene todo. Pero bueno, compré esta pijama para Tomasito, o sea, plane. Compré este para Diego, que es un suéter, así como sudadera y un malloncito. Este es en color cafecito, muy otoñal. Y este, esta la vez que lo compré por Sofie, porque le gusta el camote. Y bueno, Diego se va a ver adorable con esta pijama de camote. Y le compré otros pantaloncitos grises. De la comida, pues ustedes vieron. Compré este que es de pura espinaca, con otra cosa japonesa. Que ya he probado Diego, zanahoria. Este, compré estos dos sobrecitos que me los voy a llevar. Quisiera darle uno mañana todavía y ver qué tal. Y ya pues para el día del viaje viene. Le compré este gorrito. Ya era exagerada por el clima. Este, y estos ganchitos para la carriola que nos vamos a llevar. Porque esa carriola que nos vamos a llevar no tiene esto. Compré yo este para mi celular, para traerlo colgado. Porque bueno, es súper instagramable Corea. Y este lo compró Sergio, porque también, obvio. Esto es para cambiar el pañal. Porque bueno, no sé si allá va a haber como hay en Japón. Que es la primera vez que voy con un bebé a Corea. Ya fui, pero no me fijé en nada de esto. Y este se lo compré a mi sobrina en una gacha gacha. De Twice, que le encanta. Y bueno, aquí ya es la hora loca. O sea, la hora de que los niños ya se están bañando. Y hay que cambiarlos. Hay que irnos ya a dormir. Por aquí ya está el primer niño listo. Bañado. Cambiado. ¡Diego! ¡Wow! ¿Qué andas comiendo? Ya traemos muy mala luz. Ya traemos muy mala luz. Ay, trae unos moquitos por ahí. Moquitos sueltos que se los vamos a sonar. ¿Verdad? Diles, buenas noches. Este pequeño dinosaurio a dormir. Y acá ya tengo otro niñito también ya listo para dormir. Buenas noches, amigos. Y en japonés, ¿cómo se dice buenas noches, amigos? Yasumi. Amigos, ¿va? ¿Tó? Amigos, ¿va? Tomo. Yasumi, Tomachi. ¡Yay! Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.